Sebastián ¡Va a la calle número 3, el practicante! Es otro estado de Pinta Centurión, el doctor de Sebastián Centurión Usted es la isla patrulla y representa a la Unión Guardiocoya Urbano conocido y recorrió la isla Camarilla La isla de Pinta Centurión teníamos una convocación y fue el plérico es el amigo es un sueño no un tortado y lo corre lo corre Ramiro Lima este caballo ya viene el 2 lo vamos para el 4 corriendo el 4 Marca Florez un sueño de Danielo Álvarez lo corre Mario Álvarez representa a la Blocoya y desde Costa Azul los amigos que han acompañado siempre en todo el país no por favor no por favor no por favor Gracias. Los representantes de Bariocor ya vienen de Costa Azul, Rocha.